Bienvenidos a mi canal, el universo de hoy. Estamos en este juego a despedicionar una ciudad. Tienes que llegar a otros campamentos y así vas avanzando. Ahorita dicen selecciona un país para presentar. Así que yo voy a dejar el final. ¡Ah chicos! Que sepan, hoy estamos otra vez con nuestro amigo de pingüino. Saluda pingüino. ¡Hola! Hay que tomar otra cosa, venme. Pero dijiste que... ¿Sabes por qué me puso Argentina? Por Messi. ¡Messi! ¡Vamos Messi! Él se habría puesto Portugal porque él apoya a CR7. Apoya a CR7, ¿no? Pero lo que yo quiero tener es la linterna. ¿Sabes cuántos robots cuesta? ¿Cuánto? ¡60! Yo no tengo robots porque me... ¿Sabes? Te voy a decir en qué me los gasté. Ropa, cara, esta mascarilla. ¿Crees que no tengo cara? Espera, a la derecha, en la parte de abajo, hay un corazón, que es la cantidad de vidas, que es el agua, que en tu inventario tienes una botella de agua, ¿no? Acá la rellena, mira, ven. ¿No? ¿Relleno? No, acá lo rellena. Acércate a ese caño, y solito se rellena. Pero saca la botella en la mano. Para mí ya está 100%. Ya, ahora acércate con la botella para que se rellene. Ya, ahora quítate la botella de la mano. Y ahí está. Bueno, vamos. Empezar. Vamos, ven. Vamos, chicos. Espérate, mira. Ahí está tu madre pingüina. ¿Dónde? Ahí está. Es más chiquita. Tú eres tu madre. ¡Respétala! Ah, tu madre me quiere porque yo te cuido. ¿Ven? Mira, ah. Esa es mi hermana. No, tu padre. Voy a botarlo al mar, a ver. No, no, ¿qué más? Espera. ¿Qué quiero hacer algo? ¿Y si los botamos a tus padres? ¿Y si los asesinamos por haberte dejado? Bueno, ya empecemos. Ya, ven, ven. Vamos a ver. Estoy yendo por un techo. No, no, no. Espera que ven. Yo estoy yendo contigo. El pingüino ya ha jugado varias veces. Estoy, así que el pingüino sabe, ¿no? Realmente he llegado al primer campamento. Son tres campamentos, creo. Sí, son tres. El primer video está fácil, pero yo llegué hasta donde está una... ¿Dónde estás? Ah, espérame. No. Hijo de noche. ¿Y cómo no tenemos linterna? ¿No? Sí, tenemos. ¿Tienes linterna tú? Pero yo no sabía. No, es una bengala, pero... ¿Me ves, no? Sí. Puse para que ayuden a alguien. ¿Sabes a quién? ¿Cómo para que ayuden a alguien? Para que salven a alguien. El equipo de rescate. ¿Y cómo lo ponen? En la radio. ¿Y sabes a quién vas a salvar? Espérate, espérate. ¿Me quito esto? Pasa tú primero, chico. Pasa tú primero, chico. ¿Quién quiere pasar primero? Ya pasé. Ya. El que está adelante se va a morir. ¿Por qué? No. Ven, ven, ven. Por acá, por acá, por acá. Baja, baja. Ah, ¿porque tiene poca vida? Sí. ¿Pero no era donde estábamos antes? No. Ah. ¡No! ¡No! Sí saltado, sí saltado. No, pero ¿cómo rellena mis vidas? Sí saltado, sí saltado, tranquila. Bueno. ¿Cómo relleno mis vidas con el chocolate? Eh, no. El chocolate se sirve porque a la derecha del agua hay un rayito. ¿Lo viste? ¿Dónde estás? ¿Tú dónde estás? Yo estoy pasando esas escaleras. Ah, yo te vi, creo. ¿Esa eres y no? ¿Qué? No, esa no eres. No. A ver, eh, espérate. ¿Dónde te caíste? Subiste, creo, ¿no? Sí, subí. Ahí está. Ya te vi. ¡Ay, hola! Ahí, voy, voy. ¿Estás tu amigo? Sí, sí, ven. Vamos. Porque como uno te dice... Corre, 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 vamos. Ok. Nos olvidamos de la linterna, ¿no? No, tú tienes la robo. Tú sí te la puedes comprar. Ah, ¿solo con robo sirve la linterna? Sí. Y por eso estoy molesta. No, pensé que era gratis. No, no es gratis. Estamos aquí solos. Tía, en esta parte acá ten cuidado, porque no se ve bien. Espera. ¿Holi? Te vas a los hermanos. Frente. Aquí puedes poner tu linterna. Estaba saludando a mi amigo. Ya. Está bien. Tu amigo te... Tienes la parte que fallecido. Ya, acá ten cuidado porque cae... cae en este... cae hielo de la... Ya. A ver. ¡Ay! Miren. Estas renovamos rápido. Espera. Él nos va a salvar las láminas. Qué malo. Está bien. Yo no soy capaz de salir. Aquí siempre moría. ¡Hola! Ya tienes. Mira, espérate. Acá. Solamente baja un poco. No bajes mucho. Espérate. Ya está. ¿Qué dijo? No, no lo vi. Un besito. Le anda... ¿Qué? Cuidado que hay huecos, hay huecos. Me voy con usted. ¿Qué? ¿Por qué se va a hacer? Espérate, espérate. Hay que seguir subiendo. ¿Por dónde él va? Por ahí. Es el camino. ¿Qué? Él sabe. No, pero como tiene la linterna, se ve mejor. ¿Es que yo voy muy bien? Sí, es diferente, es diferente porque arriba acabo de ver a alguien. No lo sé. Ese es tu amigo, ¿no? No, no lo conozco. No, no lo conozco. ¿Qué dijo? ¿Por qué dijo? ¿Por qué? ¿Qué dice? ¿Cómo se llama? Él es... Ah, primera vez que llevo a su clima. Ya despacio, despacio. Uy, uy, uy. Uy, uy. ¿Ese no es tu amigo? Él no. Porque como nos está esperando Nos están viendo Mensajes positivos Ten cuidado acá No saltar, te van a saltar ¿Te cae? Si, si te caes acá Mueres ¿Todas tus vidas? Todo enfrente, no, no, una vida Borrador, borras de energía Me como mi maqueta de energía ¿Cuánto tienes en el rayito? 93 Ah, todavía A llegar a... Claro, tienes 150 Ahí sí voy a comer Ay, te da más velocidad Cuidado acá, salta, salta ¿Cuándo se hace? No sé Acá ten cuidado porque cuando te cruzas con alguien Salta Casi muero Por eso Sigamos avanzando Mira, el que nos estaba esperando Falta No No Se caes No Baja, baja, baja ¿Aso hice? Me quedé con 88 de vida igual Para mí Bueno chicos, creo que el fin no va a ganar ¿Por qué soy más noob? Aún no mueres pingüino, ¿no? No Te moriste Yo no me caí ¿A quién fue? No sé Ah, su compañero del otro chico Ah, pobre Este es por tu Compa Mierda ¿Para qué no es? ¿Por dónde vamos? Por abajo A la pistafa No, no es por abajo Creo que es por aquí Ah, por acá, por acá, por acá Sigan al pingüino Venme Cazan, cazan Sigan al pingüino Mira, el otro chico Del fantasma nos está siguiendo Dejo que nos siga Porque Si no sabe el pobrecito Que nos siga ¿Seguimos ese chico? Es que hay comatajos Hay comatajos Ellos se van ¡Ay! Estamos sur Sí Llegamos al primero No, todavía falta ¿Por qué dice el monte? Sí, bueno ¿Qué haces conmigo? Todos se van Se van a sacar Ok Es que Si nos quedamos muy pegados Cuando quieres saltar Como que te Te golpea Y no te deja Este, saldar bien ¿Quién es que no incondió? No, tú salta primero Estoy capaz de caerme Y matarme ¿Cuánto nos falta? Aún falta bastante Sí Estamos en el campamento 0, ¿no? Sí Hay que llegar Al primero ¿Y vamos a llegar Hasta el 1, ¿no? No Lleguemos Hasta el primero Ok Cuidado por acá No No Veo que me dejaste Voltea, acá estoy Ay ¿Cómo se te va a ser nueva? Espera Ya te quito un minuto No te caigas No te caigas Dime Tienes que pasar Un mapa Es que mi amiga Estaba pidiendo Ayuda Porque no se ve Cómo se fue La nueva Y le dije Tienes que ¿Cómo se fue Hace nueva? Pero ya te dije Ah, no Eso lo dijo Hace rato Lo dijo Hace rato Yo no sé No hay mensajes Lo que escribió ¿Qué? ¿Qué? Están muy chingados No, todavía se están Mi agua se acaba ¿Dónde hay un bebedero? No hay para rellenar Tienes que usar tu botella ¿Y si me quedo sin agua? Te mueve ¿Me muero? Sí ¿Solo me muero Porque no hay más No hay más Te deshidratas Espera Espera Sonda El pingüino Ay, ya están Sigando Espera Aquí Mira, mira Pingüinos Opa Saludos Les saluda A tu mamá Se parece a mi primo Tu familia Tu familia Tu familia Hola familia De pingüinos Que es otra cosa En las caderas Saluda a tu mamá Tu papá Tu primo A tu hermana A tu hermana A tu abuela A tu abuelo ¿Qué por qué no es tu mamá o papá? Vamos, vamos Que se quede sin agua Ya tengo su botella ¿Tu botella se la acabaste? No No, toma un poco de la botella Ya estoy conmigo Ya estoy conmigo Ya estoy conmigo Ahora estoy 70 Ya está, eh No, ahora estoy rellenando Mientras estamos Estoy llenando, ¿no? Te rellena lo de la barra de la derecha Pero tu botella se gasta No, mi botella se ha rellenado Mi botella se ha rellenado Mientras se... ¿Cómo que calda el suelo? Ten cuidado acá ¿Te metes? ¿O pasas por la línea roja? Sí, la línea roja Listo, ya pasé Si te das cuenta En la parte de arriba Tienes unas burbujitas Si eso se acaba Te mueres ¿Dónde está? Sigue la línea roja ¿Están abajo? Sí, abajo Ah Que no sé ¿Qué nos pasa? ¿No te metiste al agua? Sí, nada Solamente sigue la línea roja Y mueves el mouse Para darle dirección Ya se ha acabado Porque creo que Ahorita una No se ve Ya, pero Sigue la línea roja Solamente sigue la línea roja Porque si te desvías Ya es una parte Que es el mar abierto Y hay tiburones ¿Cómo que hay tiburones? Sí, hay tiburones Hay ballenas Y también hay un kraken ¿Te comen? Sí Si te sales de la línea roja Sí Como yo soy un pingüino Paso más rápido ¿Qué estás conmigo? ¡Pingüino! No me puedo regresar Porque si me regreso Me muero Ya estamos llegando Sí Una vez que salgas Ya estamos cerca del campamento Te estoy esperando afuera de la... Acá está ¿Ya llegamos? Sí, sí, mira Tú ve Y ahorita llegamos ¿Ya llegamos? Llegamos ¿Ya está ahí, Lince? Esa es una... Como una base Del campamento ¿Llegamos? Ah, es del equipo de rescate Creo Llegamos Hay que llegar al círculo verde Que está acá Para que te guarde el checkpoint Ya está Ya está Ya está Y se ve la ganancia Que me ha llegado al campamento A ver Bien, llegamos Sí ¿Y cómo avanzamos al campamento 2? Hay que seguir avanzando Espera Ya Voy a coger otro dulce Barra de luchilla ¿Puedo llenar mi agua? Sí, también Buscó un... Un cañito Estamos en el campamento Número 1 En el próximo video Vamos a ir al campamento Número 2 Hasta luego Bye